Vamos a revisar un tema de uno de los motivos de consulta más frecuentes, más frecuentes en la consulta tanto de medicina como de medicina general y de gastroenterología. Va por reflujo gastroesofágico refractario. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es una enfermedad muy prevalente que afecta más o menos entre el 27.8% de la población americana y más o menos un 25.9% de la población europea. Es importante añadir que uno de los principales manejos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico lo constituye la terapia con inhibidores de bomba de protones. Sin embargo, aunque el uso de dosis estándares de inhibidor de bomba de protones una vez al día resulta en falta parcial o completa de la mejoría de los síntomas en los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico después de cuatro semanas de tratamiento. Se ha demostrado de igual forma que las tasas de respuesta, la baja tasa de residuos de bomba de protones se observa en los pacientes con una exposición normal al ácido y un índice sintomático negativo. Es por esta razón que nos vemos obligados a buscar una alteración funcional cuando el paciente tiene síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico refractario. Como la pirosis funcional requiere un tratamiento diferente al paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico, es importante diferenciar dichas patologías. Los síntomas relacionados con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Los síntomas relacionados con enfermedad por reflujo gastroesofágico se consideran reflujo gastroesofágico. Después de utilizar inhibidor de bomba de protones por 12 semanas o más, solo se presenta mejoría de los síntomas en menos del 50% de los casos. Actualmente se entiende que múltiples mecanismos están comprometidos en la falla a los inhibidores de bomba de protones en pacientes con reflujo gastroesofágico. Cuando utilizamos el monitoreo de pH de 24 horas con impedancia, es decir, con el movimiento del bolo de mágica, nosotros podemos encontrar que los síntomas refractarios están frecuentemente asociados al reflujo débilmente ácido, al reflujo de extensión proximal, a la hipersensibilidad visceral o a la enfermedad por reflujo no erosivo. En la enfermedad por reflujo no erosiva, nosotros sabemos que es la condición en la cual el paciente tiene síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero tiene una endoscopia negativa. La enfermedad por reflujo gastroesofágico o la respuesta mejor de los inhibidores de bomba de protones difiere en los pacientes, ya sea porque tienen enfermedad por reflujo no erosiva, como en los pacientes que tienen por enfermedad por reflujo con esofagitis. Sabemos claramente que los pacientes con enfermedad por reflujo con esofagitis, la terapia con inhibidores de bomba de protones, que los pacientes con enfermedad por reflujo no erosiva y esto, por esta razón, estamos a diferenciar si es una enfermedad por reflujo no erosiva de una pirosis funcional. Esto es importante hacerlo debido posiblemente a que los pacientes que incluimos que no responden al tratamiento pueden no tener enfermedad por reflujo gastroesofágico. En este estudio del doctor Weidenholt, nosotros podemos, en este estudio nosotros vimos que la mayoría de pacientes con pirosis funcional en pacientes con enfermedad, porque sospechamos enfermedad por reflujo gastroesofágico y enfermedad y con endoscopias normales, pudimos observar que el 24% de los pacientes con esofagitis de fibra tenían era pirosis funcional. Estos pacientes, el tratamiento es completamente diferente, ya que estos pacientes no van a responder a los inhibidores de bomba de protones, sino más bien a moduladores de dolor visceral, que generan al uso de antidepresivos bicítricos, que generalmente forman parte de la terapia de estos pacientes con la pirosis funcional. Este estudio de la doctora Sabina Román nos muestra cómo se ha clasificado este tipo de pacientes con la terapia convencional con inhibidores de bomba de protones. Se ha visto que lo han clasificado en pacientes con reflujo ácido persistente, es decir, aquellos pacientes que tienen un tiempo de exposición al ácido mayor del 5%. El segundo grupo es aquellos pacientes con una sensibilidad al reflujo, con un tiempo de exposición al ácido menor del 5%, pero con una asociación sintomática positiva, es decir, mayor del 50%. Y por último, aquellos pacientes con síntomas funcionales que tienen un tiempo de exposición al ácido menor del 5% y un índice sintomático que es negativo por ser menor del 50%. ¿Por qué definitivamente los pacientes no se sienten satisfechos porque no presentan mejoría de los síntomas? Nosotros debemos investigar el por qué puede estar sucediendo esto. Es decir, ¿por qué no presenta mejoría de los síntomas? Primero, la adherencia al tratamiento. Es lo primero que debemos investigar. Muchos de los médicos, incluyendo a los gastroenterólogos, no insisten en la ingesta del médico antes de ingerir algún alimento y si lo mandamos en la noche, de igual forma, ingerirlo con el estómago vacío. Segundo, por exposición del esófago al ácido persistente, casos en los cuales a veces necesitamos aumentar la dosis del inhibidor de bomba de protones o cambiar el inhibidor de bomba de protones para observar la respuesta. Y tercero, por hipersensibilidad al reflujo o por hipervigilancia esofágica. Nosotros en estos pacientes siempre le agachan con impedancia. Realmente no necesitamos el monitoreo de pH 24 horas sin relación a la impedancia. Primero, ¿por qué qué vamos a buscar? La correlación sintomática, la cual es bastante importante porque el índice sintomático hasta ahora sigue siendo muy importante como resultado en la evaluación del monitoreo de pH con ilusión. Los patrones de reflujo, es decir, la erupción del movimiento de gas, saber si es un eructo o simplemente es material refluido. Tercero, el tiempo entre líquido y gas, porque ya nosotros podemos diferenciar si existe un reflujo de material líquido o simplemente el refluido de gas y observar la extensión del fluido. Aquí vemos un eructo supragástrico. Con esto quiero hacer énfasis en que nosotros con la manometría de alta resolución, hoy en día podemos diferenciar si es un eructo supragástrico, como lo muestra esta diapositiva, o es un eructo gástrico, como lo observamos en esta diapositiva. La elección de utilizar la exposición del esófago al ácido más que el número total de eventos de reflujo, lo podemos observar en este estudio publicado por Patel, donde se considera, después de realizar el estudio, que el único factor capaz de predecir respuesta a los inhibidores de bombas de protones es el tiempo de exposición del esófago. Podemos evaluarlo claramente con la realización del monitoreo de pH de 24 horas con impedancia. En este estudio se consideró el umbral de un 5% para la exposición del esófago al ácido patológico, como la ayuda para la terapia con inhibidor de bomba de protones. En algunos estudios se utilizaron 5 minutos, pero nosotros en los estudios convencionales de la asociación sintomática la buscamos alrededor de los 2 minutos. Este estudio de Patel es claro en utilizar 5 minutos. El doctor Carilas, quien es una de las personas que más ha trabajado en los estudios manométricos y de monitoreo de pH en pacientes con reflujo refractario, concluye claramente que factores psicógenos influyen en los pacientes que presentan enfermedad por reflujo refractario. El primero es hiperagencia, donde existe un estímulo doloroso, pero el paciente lo percibe mucho. La alodinia, que realmente es un paciente que no tiene ningún estímulo doloroso, pero al no tener estímulo doloroso, él manifiesta que sí presenta síntomas. La hiperviedad son otros factores psicógenos que influyen dentro de la fisiopatología de la enfermedad por reflujo gastroesopálico refractario. Examinando la reacción de los síntomas por reflujo refractario, tres importantes reenfoques que se han llevado a cabo. El primero, los pacientes, los médicos que son entusiastas con el ácido, a pesar del inhibidor de bomba de protones, hay un ión de hidrógeno que no es inhibido o que no es suprimido por el inhibidor de bomba, por lo cual se justificaría utilizar medicamentos mucho más potentes a más altas dosis que las drogas existentes. Entusiastas con la tecnología, de hecho hoy en día no solamente utilizamos el monitoreo de pH para identificar si existe reflujo ácido, sino de igual forma utilizamos el monitoreo de pH con impedancia para identificar los tres tipos de reflujo, reflujo ácido, reflujo débilmente ácido o reflujo alcalino. Y las explicaciones alternativas para los síntomas de reflujo refractario, quizás las explicaciones alternativas a la hipersensibilidad al reflujo o comorbilidades psicológicas o simplemente sin relacionados con la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Este es un dato muy importante, el reflujo, el bolsillo ácido del cual se habla de síntomas refractarios al tratamiento médico. Aquí podemos observar la banda roja, aquí podemos observar la banda roja, perdón, un segundo a ver si puedo mostrarlo en la diapositiva. La banda roja A nos muestra claramente el pH y podemos observar por encima de él la unión gastroesofágica que es la banda verde. Vemos después del paciente en el periodo postrandial a los 17 minutos en la escala B, podemos observar cómo el pH intragástrico comienza a modificarse y vemos progresivamente en la C cómo va cambiando a nivel de la unión gastroesofágica, señalado por la flecha, el pH. Podemos observar cómo el pH a nivel de la unión gastroesofágica en la banda D ya se encuentra muy ácido y en la fila E podemos observar cómo se presenta un episodio de reflujo más o menos unos 70 minutos después de que el paciente engelió el alimento y este, este pH ácido es el que se va a mantener durante el periodo postrandial y es lo que nosotros a este bolsillo ácido, repito, es al cual le atribuimos los síntomas postrandiales y la persistencia de los síntomas en muchos pacientes a pesar del tratamiento. Este bolsillo ácido se ha tratado de evaluar con la realización de monitoreo de pH con retiro, con la colocación de múltiples electrodos estacionarios, con la tomografía, con la emisión de positrones y con la resonancia magnética. Este bolsillo ácido al haberlo identificado nos ha mostrado la localización de este bolsillo en el periodo postrandial, su papel en los síntomas residuales y el beneficio en respuesta insuficiente al inhibidor de bomba de protones. Entonces se ha visto el gran beneficio que nos puede presentar los sarginatos. Los sarginatos han mostrado gran utilidad en los síntomas postrandiales y por esta razón los formulamos después de la ingesta de cada comida y durante, antes de que el paciente se acueste. De igual forma, estos alginatos han mostrado gran utilidad en las manifestaciones extradigestivas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Este es uno de los estudios del doctor Rojas, es uno de los estudios más importantes en pacientes con síntomas refractarios, atribuyéndolo básicamente a la presencia del bolsillo ácido. En cuanto a la pirosis funcional, hablemos de la pirosis funcional. Nosotros hoy en día podemos hablar de pirosis funcional teniendo en cuenta que la gran mayoría de individuos más o menos presentan pirosis 10 al 20% de la población general. Este 20 al 10 al 20% tienen una exposición del esófago al ácido normal y encontramos que estos pacientes tienen los índices y una correlación entre los eventos de reflujo y los síntomas negativos, lo que difiere del esófago hipersensible, donde nosotros vamos a encontrar una exposición del esófago al ácido normal, pero una correlación sintomática positiva, es decir, un índice sintomático positivo o una probabilidad de asociación sintomática positiva. Esto lo define Roma 3 y de igual forma lo define Roma 4 como el ardor retroexternal o el dolor sin evidencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico de los últimos 3 y de los últimos 6 meses. En la catárea, tenemos que encontrar pacientes que responden muy bien al inhibidor de bomba de protones cuando tienen esofagitis erosiva. Podemos encontrar también pacientes que a pesar del uso del inhibidor de bomba de protones no presentan mejoría de la esofagitis y esto debemos descartar que se trate de pacientes que tienen lesión esofágica por píldora, lo vemos mucho en pacientes jóvenes que utilizan medicamentos para el acné como la doxiciclina que la ingieren con cantidades de agua inadecuada y nos llegan a la consulta por presentar grandes ulceraciones en el esófago. Pacientes que tienen enfermedades cutáneas que pueden estar asociadas a compromiso esofágico como el péntigo, esofagitis eosinofílica. Hoy en día, todo paciente con disfagia, con esofagitis que no responde al tratamiento médico, debemos tomar biopsias del tercio distal y tercio medio del esopatol. Debemos descartar de igual forma pacientes que no lo vemos tan frecuentemente en nuestro medio, pero que de igual forma estamos obligados a descartar y pacientes con diferenciación genotípica, por ejemplo, lo que sucede en pacientes. Múltiples medicamentos han sido utilizados para el tratamiento de pacientes con enfermedad por reflujo refractario, pero uno de los principales objetivos de la terapia debe estar dirigido a la reducción de las relaciones transitorias del espíritu esofágico inferior. En la crisis funcional, nosotros ya identificamos que medicamentos como los antidepresivos, los triciclos, tienen gran utilidad en estos casos. Este es un algoritmo de cómo sugerido por el doctor Pandorfino de la Universidad de Northwestern de Chicago, en el que nos sugiere cómo debemos realizar el estudio de pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico refractario. Primero, debemos identificar síntomas de reflujo y descartar cualquier causa de esofagitis que no se explique por enfermedad por reflujo. Debemos iniciar inhibidores a dosis simple en la mañana. Si vemos que no hay respuesta al tratamiento, debemos evaluar si el paciente tiene la adherencia adecuada, si la dosis es apropiada, debemos, como lo mencionamos, cambiar el inhibidor de agua de protones, doblar la dosis si es necesario. Si encontramos que no hay respuesta al tratamiento, debemos sospechar entonces de que se trata de una enfermedad por reflujo refractario, realizar endoscopia de vías digestivas altas. En este algoritmo, cambiamos la realización de endoscopia digestivas altas porque con síntomas de reflujo, le realizamos de entrada, le realizamos de entrada la endoscopia de digestiva neoplásica. Si vemos que hay esofagitis, no hay problema porque el paciente responderá a los inhibidores de agua de protones. Y si no hay esofagitis, debemos entonces realizar los estudios complementarios como el monitoreo de pH con impedancia, la manometría, la gamografía o utilizar el monitoreo de pH con la cápsula bravo que nos identifica más de 48 a 72 horas los episodios de reflujo presentados por el paciente. En cuanto a la pirosis, como sabemos, realizar la endoscopia de vías digestivas altas, la cual vamos a encontrar que el 65% de los pacientes tienen endoscopias normales, del 3 al 5% tienen esófago de barrio y más o menos entre el 20 a 30% tienen esofagitis periódica. De acuerdo a los hallazgos, vamos a definir qué estudio debemos realizarle a los pacientes. Vemos cómo en la enfermedad por reflujo con pacientes con endoscopias normales más o menos entre el 40 y el 60% tienen endoscopias normales, 35% tienen endoscopias hipersensibles y pirosis funcional más o menos el 25%. Si el paciente tiene un esófago de barrio, lo confirmamos histológicamente y debemos identificar si hay displasia o si no hay intispéptica, debemos clasificar de acuerdo a la clasificación de los ángeles y decidir el manejo con los inhibidores de bomba de protones. Aquí vemos el paciente con pirosis refractaria al tratamiento, le realizamos la endoscopia y vamos a definir de acuerdo al monitoreo de pH de 24 horas con impedancia si se trata de una pirosis funcional o no, si se trata de un esófago hipersensible, si tiene un índice sintomático positivo. De igual, descartar siempre si el paciente tiene disfagia asociada a los síntomas de reflujo, si existe un trastorno motor esofágico asociado. Aquí vemos el algoritmo del tratamiento de los pacientes con pirosis funcional, primero la modificación de los estilos de vida, tanto para los pacientes con enfermedad por reflujo como pacientes con pirosis funcional, que a pesar de que no existe una evidencia contundente, si vemos que deben formar parte de la terapia de los pacientes con enfermedad por reflujo o de pirosis funcional. Debemos mirar si existen, como lo mencioné previamente, factores psicológicos, iniciar la supresión ásia y de igual forma utilizar neuromodulación o terapias alternativas. Está escrito el biofeedback, está escrita la acupuntura, solo hay un estudio de acupuntura que muestra que tuvo utilidad en este tipo de pacientes y la hipnoterapia. En cuanto a los pacientes debemos investigar si tienen enfermedades asociadas, como la pirosis funcional, dispepsia, tienen otro tipo de reflujo como el débilmente ácido, con o sin hipersensia, las comodológicas. De igual forma, hemos visto que hay varias publicaciones de pacientes con enfermedad por reflujo cartoesofágico refractario, donde la respuesta ha sido menos favorable. Realmente, una de las indicaciones de cirugía es que el paciente haya tenido una adecuada respuesta al tratamiento. Definitivamente, la enfermedad por reflujo cartoesofágico para concluir la enfermedad por reflujo cartoesofágico refractario es una de las patologías que llegan a los gastroenterólogos después de que el paciente haya sido manejado por varias especialidades, incluyendo por los otorrinos. Es por esta razón que todos debemos conocer cómo se debe hacer la evaluación y el manejo de este tipo de pacientes. Muchísimas gracias.